¿Cómo te llamas? ¿Ni jiao shemme miñzi? llamas Lai diña llamas 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 ¿Cómo te llamas? ¿Ni jiao shemme miñzi? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Nijiao shemma mingzi? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días. Ni hao, zau shang hao. Hola. Ni hao. Hola. 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 Buenos. ¿How de? Buenos. 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 Días. ¿Tien? Días. 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 Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ni hao, zau shang hao. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ni hao, zau shang hao. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú, cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Zau shang hao. ¿Cómo te llamas? Jau shang hao. ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿qué es? Sí. Soy. 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 Paco. Paco. Paco Buenos días, yo soy Paco, ¿y tú, cómo te llamas? Buenos días, yo soy Paco, ¿y tú, cómo te llamas? Buenos días, yo soy Paco, ¿y tú, cómo te llamas? ¿Zao上好, ¿vos es Paco? ¿Nama, ¿nijiao shenma? Buenos días, yo soy Paco, ¿y tú, cómo te llamas? Buenos días, yo soy Paco, ¿y tú, cómo te llamas? Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos. Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos. Yo llamo, ¿y yo llamo? 被稱為, llamo, 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 llamo. Ana, Ana, Ana. Ana, son, si, son, 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 amigos. Amigos, amigos, amigos. Yo me llamo Ana, ellos son mis 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 amigos. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Yo me llamo Ana, su sánna. Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos. Yo me llamo Ana, su sánna. Susana Tomás Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Tade mingzi jiao Susana, tade mingzi jiao Tomas. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Tade mingzi jiao Susana, tade mingzi jiao Tomas. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. ¿Son ustedes españoles? Nǐ shi shi bán ya rén. Españoles. Si bán ya rén. Españoles. 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 ¿Son ustedes españoles? ¿Son ustedes españoles? ¿Son ustedes españoles? ¿Son ustedes españoles? Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Española. 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 Cúbana. 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 Chileno 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 Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, Chileno Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, Chileno Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, Chileno Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, Chileno Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, Chileno Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Encantado de conocerlos. Encantado. 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 Conocerlos. 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 Encantado de conocerlos. Encantado de conocerlos. Mucho gusto. Mucho. Gusto. 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 ¿Es usted profesor? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Sí, soy profesor de chino. 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 Ah, usted es nuestro profesor de chino. Ah, ¿你是我們的語文老師? Ah. Ah. Usted es nuestro profesor de chino. Ah. ¿Nos eres nuestro profesor de chino? Ah. Usted es nuestro profesor de chino. Ah. Usted es nuestro profesor de chino. Ah. ¿Nos eres nuestro profesor de chino? Ah. Usted es nuestro profesor de chino. Ah. Usted es nuestro profesor de chino. Entonces, somos sus alumnos 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 Entonces, somos sus alumnos